Estoy buscándote, ya casi me cansé, pero me duele igual No saber dónde estás, no saber dónde estás ¿Con quién estás y cómo te encontrás? Si ya me olvidaste del todo, si te queda algo de nuestro idioma De nuestra complicidad Si soñaste alguna vez conmigo O si soy tu enemigo Y por qué, y por qué Puedo adivinar que te cansaste de mi egoísmo mismo Y mis desapariciones, no te importan mis canciones Son para vos Son para vos Estoy buscándote Ya casi me cansé Pero me duele igual No saber dónde estás A no saber dónde estás Y cómo te encontrás Si ya me olvidaste del todo Si te quedó algo de nuestro idioma Si soñaste conmigo O si soy tu enemigo Puedo adivinar que te cansaste de mi egoísmo mismo Y mis desapariciones, no te importan mis canciones Son para vos Son para vos Oh, son para vos Son para vos Son para vos Agua Un viejo barco español cruzando algún mar en la tormenta Tuvo que quitarse peso y era de noche y tiraron los caballos Están bataleando, intentando nadar en la oscuridad En la tempestad, que inocentes son 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 Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video.